Hola chicas y chicos, bienvenidas a mi canal, su canal con Daniela Scalera, para los que no me conocen y para los que sí, pues bienvenidos nuevamente en el día de hoy, les grabé uno en vivo maquillándome así algo natural, algo rápido y alcancé, y alcancé a ir por mi vicio, le traigo uno a mi maestra, estoy, me faltan 10 minutos para entrar a la clase, así que ya nos vamos a bajar, pero les voy a grabar pedacitos que pueda llevarme a la clase, porque pues usualmente mi mamá me graba y no está aquí conmigo para grabarme, pero pues me van a acompañar en este día, a ver qué vamos a hacer, traigo panes, los hice anoche, no lo hagan una noche antes, tienen que ser dos o tres días antes, a ver cómo nos va, pues bájense conmigo y les voy a grabar todo el día, también al rato les voy a hacer un en vivo de el espagueti que vamos a comer, así que, vámonos. ¡No, no, 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 Música Y todo así en como zigzag y arriba también Pastel desnudo Música Música y 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 no les grabé pero salí de mi clase gordo no te vas a caer y fui vine por juni compramos pizza y aquí les tengo una sorpresa de la pizza y pues y 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 ¿Hay uno más? Más El día de hoy pues como descansamos del local Venimos a limpiar la sala Ando limpiando allí Ahorita le vamos a limpiar por acá de la cocina Pero pues ya es algo Gente, miren ¿Qué están tomando en tu paleta sandía? Leche ¿Le echaste leche? Sí ¡Qué rica leche, Adriel! Las que no se llevaban de chiquitas ¿Tienen igual el pelo chino? Bien enredado Mira Mira, a ver Ella hizo esto Son tres perritos Y yo también hice uno Ay, qué padre Good job Ok, ya vámonos Ok Vamos Manda No, lo perdió la Mary Y el de ella se quedó en la casa Es que ya sabe desconectárselo No No, no, no. No, no, no. Abuelito, papá, ajá. Y pues aquí ahorita les grabamos cuando estemos con ellos. Ya vamos, ahora sí, a buscar a Ma y Pa. Allí está mi papá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde, dónde, mi vida? ¿Dónde? Yo no las veo. Yo no las veo. Yo no las veo. Amante. Amante, mi amor. ¡Ay! Hágame campo. Pónganse. Adriel, ya llegó. ¡Ay, no! Ya llegaron mis papás. Y ya estamos comiendo. Ahorita les grabé cuando estábamos en la entrada. ¿Rico? ¿Rico? Pauma, pauma. Pero diles la verdad. ¿Qué? Yo no quería venir al buffet. No, mi mamá quería ir a comer las albóndigas que les grabé y les hice. Sí. Pero al rato me aviento una en vivo comiendo mis albóndigas. Ah, sí. Yo extraño mis enchiladas. Yo extraño mis enchiladas. Yo extraño. Pero las normales. No. No, no, no. Las michoacanas que vendemos. ¡Ay! Es que a ustedes les gustan dulces. No. Las otras también buenas. No comparación. Hay que ver. Esta semana se las hago, pa. ¿Sale? Se las hago a ustedes. Pa' que coman enchiladas. Y todos somos de michoacán y nos gustan las enchiladas michoacanas, eh. ¿Qué? ¿Qué? Cago G. Cago G. Cago G. Cago G. Cago G. Ah. Ándale. 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 Oye. Para eso sí estás, pero en cinco minutos te arreglas, Eva. Y cuando quiero, pa' que me ayuden a la mañana. ¡Ay! Sí. Dame veinte minutos, apá. Pero eso es una hora. Pero eso es una hora. Es una hora. Sí. ¿Qué tal? Apá, sí me puse blusa esta vez. Ahora sí traes blusa, ¿no? Como cuando te fuiste a Las Vegas. Y todavía está muy sexy, eh. Ya sea. Pero bueno, mija, la que puede, puede. Y la que no, pues no. ¿Cómo? El dicho de Gaby, ¿qué? Y la que no, ¿qué? Y la que no, ¿qué? Y de la que no, pues no. Pues no. Pues no. Adriel. ¿Adriel ya brinca? Uno, dos, tres. ¿Y le dan a mi dedo? Sí. Ya lo que está haciendo, mira. Oiga, otra vez, quiero otra vez, quiero otra vez. Nadando, nadando. Oiga, otra vez, ¿qué? Una. 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 Una, dos, tres. La derecha está contando. La derecha está contando. Una, dos, tres. la que se va a dormir no te dejaron descansar no te dejamos me incluyo siempre que yo veo les echan la bendición en el nombre sea de Dios que todos lleguen a su destino siempre cuando vuelan no, no, no tú crees que me van a ver desde el avión y mentarla es que le hacen así yo siempre porque cuando voy en el avión yo siempre espero que alguien desde abajo nos eche la bendición 1 2 3 3 3 4 4 5 6 6 6 8 9 10 12